Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una noticia en la que vamos a hablar de un cambio que le van a hacer a Kayle y esto no estaba en las notas del parche, la han subido hace nada y ya estaban subidas las notas, pues intuyo que ya aplicará para el siguiente pero bueno, en todo caso tampoco es un tema especialmente importante que vaya a afectar al win rate o algo por el estilo entonces, ¿qué es lo que pasa chicos? le van a aumentar el tamaño a Kayle después del level 11 esto lo ha subido un riote que es Riot August, que es super famoso, es de los riotes más importantes y ha puesto una foto de una calidad bastante cuestionable, no es porque está teniendo zoom y tal, es que se ve así de mal y luego lo que sería el tema este que pone Kayle now slightly increases in size when she reaches level 11 entonces, antes de seguir, si os gusta mucho el vídeo, le podéis dar like, suscribiros y todo eso a ver si llegamos a 2000 likes por ejemplo, 24 horas que estaría genial y os dejaré por supuesto el link de esta información por si queréis leer por lo típico, lo que dice la gente sobre estos cambios y bueno, son temas interesantes entonces, ¿qué es lo que pasa? lo primero es que diréis, vale, esto que es visual y ya está no lo especifica, pero yo entiendo que no es solo un tema visual porque como ya sabéis, y si no sabéis os lo explico yo ahora los campeones del LoL tienen tamaños diferentes no solo un tema visual, sino que a efectos de hitbox, es decir, si yo lanzo una habilidad la probabilidad que tengo de darte esa habilidad o más que la probabilidad es si es más fácil darte o no porque eres más grande o más pequeño, pues esto pasa en el LoL o sea, no tiene el mismo tamaño un Kennen que un Chogaz a efectos de programación, hablando claro y tú dirás, bueno claro, es que Chogaz es enorme no, no, pero hablamos de esto, de lo que es el hitbox del personaje ya hemos hablado varias veces de estos temas de hecho el hitbox está en el tobillo, como aquel que dice porque el LoL tiene esta especie de falso 3D pero realmente todo es plano ¿queréis un ejemplo? Tristana salta ¿salta de verdad? No, a efectos prácticos va en línea recta ¿que salta el muro porque está programado así? Sí pero si tú le tiras un gancho de Thresh en el aire y le das le vas a dar, no le pasa por abajo entonces tenemos estos efectos de 2D que parece 3D pero realmente es 2D y en los hitbox funciona igual tú el Champion lo ves como un poco salido pero realmente pues es un círculo que está en el suelo entonces, he explicado esto según el tamaño de tu campeón es más fácil o más difícil darte los campeones grandes del juego tienen un hitbox mayor tampoco os penséis que es el triple pero sí que es verdad que es bastante más mayor que personajes como una de carry un campeón débil, etc. salvando algunas cosas peculiares como lo que vimos de Neko que Neko tiene una hitbox muy grande y esto se lo cambiaron aunque el tener una hitbox grande no es del todo malo porque los tanques pueden parar habilidades que van a tocar al de atrás y por ejemplo Neko con la W también tenía bastante juego pero bueno después de este paréntesis yo entiendo que a Kayle también le van a bufar el hitbox y en este caso no es bueno porque Kayle no quiere que tú le pegues Kayle pega mucho es un monstruo de los mejores campeones del late en el LOL ahora hablaremos de esto pero sí que es verdad que es un campeón pues que no tiene ni media hostia hablando claro es un campeón muy muy blandito entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? y vamos a hablar un poquito de Kayle Kayle es una campeona que desde mi punto de vista es por una parte muy interesante y por otra asquerosamente difícil de balancear ¿por qué? muy sencillo o sea, tú tienes un campeón que en early tiene que ser malo de pelotas tiene que ser de lo peor que hay en el LOL porque es que si no no tendría ningún sentido ya que el late es demasiado buena y está bien que sea buena porque es que está hecho de esa manera es un campeón que progresa de una manera brutal es la pasiva el campeón básicamente la pasiva diríamos la más tocha de todo el juego porque es que es el champion literal entonces es muy difícil porque tienes que dejarlo muy mal pero tampoco que sea una aberración que para eso ni juego y al mismo tiempo pues que llegues a un late pero que tampoco llegues tan cómodo entonces yo creo que eso es muy difícil de balancear en general y Kayle es bastante fluctuante existe la palabra es decir que a veces la ves aquí y a veces la ves aquí en función un poco de estos cambios que le van haciendo y también es bastante flexible en cuanto a build por lo que cualquier cambio puede hacer que el campeón se rompa o se queda flojito entonces es un campeón que lo he dicho es de lo mejorcito que hay en late tiene un DPS del horror tiene una ultimate que desde mi punto de vista está muy muy rota y para colmo te pilla un campeón de build te lo burstea igual o sea es un campeón que vamos no tiene ningún problema aparte algo que me gusta mucho de Kayle es que es una campeona que como os he dicho antes es muy flexible en cuanto a runas aunque no lo parezca por mucho que actualmente se juegue con letal tempo se puede jugar con letal tempo se puede jugar tenaza maxeando la E fuera bromas se puede jugar con pies veloces se puede jugar con press attack que se jugó bastante se puede jugar de diferentes maneras ¿vale? y también se puede jugar de diferentes maneras con builds de hecho prácticamente cualquier objeto de daño tampoco os hagáis aquí yo que sé una warmo pues no es eso pero cualquier ítem de daño ítems de carry ítems de breezer ítems de AP que es como se juega actualmente ítems medio AP medio AD o sea te lo puedes hacer como te dé la gana es una campeona muy flexible y eso siempre pues te permite digamos adaptarte al meta y todas estas cositas también tiene cosas malas la primera está clara el early es malísimo y sí que puedes llegar a sorprender con la pasiva y letal tempo y matar a alguien a levels bajos fuera broma pero normalmente la gente que sabe jugar un poco pues no le pillas con este tipo de trucos baratos entonces es difícil tener un early bueno con ella y depende del matchup que tengas un darius o algo así es que no vas a jugar la partida o sea pre level 6 eres literal un minion para determinados campeones eso lo primero lo segundo jugar Kale tiene unas desventajas que mucha gente no ve y es que básicamente su rol principal o su línea principal es la top lane se puede jugar en medio de hecho ha estado rota incluso en algunas en algunos parches en medio pero normalmente se juega en la top lane y si tú juegas en top primero los champions en top por mucho que el rol no tenga impacto están rotísimos eso es incuestionable vamos o sea los campeones de la top lane hay cada uno que madre de dios y encima en 1v1 muchos son muy buenos tienes Fiora Jax el que tú quieras Terindamer o sea hay mucho campeón asqueroso y a eso le sumas lo malo que tú eres en early pues es que eres un caramelito y que no se os olvide si tú piqueas una Kale no tienes front lane el top laner suele ser un tankarro ¿qué hace el tankarro? me pongo delante aguanto golpes para que el de atrás pegue tranquilamente soy un poco la barrera ¿no? tengo engage todas estas cosas y daños bases absurdos pero es un campeón que tiene este rol de tanquear un poco y de jugar con el equipo y dar esta ventaja estratégica si tú juegas una Kale no tienes front lane porque tú eres de los que están atrás pegando entonces lo puedes llegar a pasar muy mal y lo que os he dicho antes sí que tienes la ultima y para sobrevivir y todo el rollo pero es una campeona que no tiene ni medio tortazo y es muy fácil que te bursten y al mismo tiempo es muy fácil dejarla fuera de la partida por lo que llegan a un late favorable con Kale no es tan tan fácil sí que es verdad que es un campeón que puedes empezar mal y te dejan farmeando llegas al level 16 y cagaste como aquel que dice porque es que es increíble lo rota que está este personaje late pero bueno digamos que tiene contras muy marcados pros muy marcados y es un champion que desde mi punto de vista como os he dicho al principio del vídeo es bastante difícil tenerla equilibrada por estos motivos y por supuesto que los diferentes ELOs es de estos campeones que marcan mucho la diferencia de lo bueno que es en bronce o lo bueno que es en challenger que fluctúa mucho lo potente que es en función del ELO y eso es todo chicos espero que os haya gustado el vídeo hablando aquí un poquito de Kale una campeona de la que casi nunca hablamos y simplemente la noticia que os he dicho pues esto que van a hacer que a partir del level 11 Kale es un poco más grande y yo entiendo que también aplica a esta hitbox por mucho que no lo ponga aquí directamente yo creo que viene un poco implícito si os ha gustado mucho el vídeo pues le podéis dar like suscribiros a todo esto y recordad que tenéis la información en la descripción por si la queréis chequear que vaya genial chicos hasta luego y un fuertísimo abrazo